que pasa gordacos he venido he venido con este par estamos aquí en pamplona vamos a hacer la media maratón de pamplona que el anti rune es lo que se ha buscado correr 21 kilómetros ya sabéis que se la jugó ahí haciendo una apuesta que perdió y aquí hemos venido a pamplona a cumplirla los días aquí voy con dani dando una vuelta de reconocimiento aquí de calentamiento un poquito vaya edu que es el anti runner se ha quedado ahí estirando y ahora lo recogemos en la segunda vuelta vamos a ir más o menos a bueno queríamos hacer una hora 56 pero como no conocemos mucho el circuito mucho no conocemos nada más han dicho que hay mucho desnivel que 500 acumulado y de ser muy paridad baja o sea que no podemos llevar a edu a ese ritmo así que bueno iremos kilómetro a kilómetro viendo el lloriqueo y lo vamos contando vamos a recoger a edu edu que no corre no corre no te calenta de otra manera yo caliento así en estático calienta así l 30 y él tú no te vayas a matar mucho es tu esperate que si no luego no llegas al 21 hoy la carrera con mucha tranquilidad porque vamos al ritmo de edu pero no al ritmo de edu en la carrera al ritmo de edu todo el rato ahora mismo todavía está por allí pero ya está por allí estirando o no sé qué dice que está haciendo que faltan 12 minutos para la salida pero él va con su tranquilidad así que bueno parece que está esperando el autobús vamos a ir para la zona para la zona de salida y nada iremos cantando los lloriqueos kilómetro a kilómetro bueno recordamos repite la campeona del año pasado y he visto por ahí a maya de enero está yo también está su hermana no está el campeón del año pasado se tenía aquí la chica a trabajar y le hemos hecho sitio para que salga esto no lo había visto nunca pero está bien está bien también bueno pues minuto está preparado ya 5 minutos y nos vamos ya a correr a disfrutar a salir con cabeza vamos a llevarlo bien vamos a llevarlo suave pero bien que el fin de la rica vamos a llevarlo suave pero bien vamos a llevarlo suave pero bien que el fin de la rica es Pues ya lo habéis oído, 750 participantes más o menos, y uno de ellos, el anti-runner. Bueno, ya tenemos el kilómetro 1, a 5.25, con esto de la salida se sabe que bueno, salimos como un disparo, ahora vamos tranquilamente regulando, ritmo objetivo 5.30 más o menos, final de la carrera, ritmo medio, seguimos. Kilómetro 2, 5.19 porque vamos en bajada, luego tocará perder en la subida. Bueno, ahora mismo estamos en el recorrido de los San Fermín, en la calle Estaceta. Así que es duro de ver más que te pilla el toro. Sí, te pilla el toro, seguro. Kilómetro 3, 5.45, ahora vamos subiendo un poquito, pero vamos bien. Por aquí el atajo, ¿no? Sí. ¡Gracias! 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 Kilómetro 4, 5'49 Bueno, cuando toca subir pues se sufre un poquillo más Pero no vamos mal Venga que va bien, ¿eh? ¡Vamos bien equipo! ¡Es que me tienen error ahí! Sí, sí, claro, claro Anti-runner pero total Me quedamos la hostia Que dice que tenía que haber puesto música Sí, a ver, si vamos con él, ¿cómo va a llamar música? Pero por eso es anti-runner total Esa es la explicación Vamos, música, si vas con nosotros, tío Que no, hombre, que no ¡Tira sin llorar! 05 5'40 Edu se va a tomar el gel ¿Cómo se toma Edu el gel? Se lo toma caminando Es lo que hay Es anti-runner, pues es anti-runner Pues caminando No puedo excepcionar a mi público No, no, y tanto que no Esto es media maratón en Pamplona Pero es media maratón Con Edu el anti-runner Ya lo sabíais desde el principio del vídeo Que podía pasar cosas de estas Ha empezado a llorar Que si la música Que si no sé qué Y digo, ¿cómo vas a llevar música Si vamos juntos contigo, tío? En fin, ahora se para el gel andando Venga, va Eso lo puedo entender Perfecto, no hay problema Pero mucho lloriqueo, eh Bueno, ya llevamos kilómetro 5 29 minutos ahora mismo acumulado A ver lo que sale Luego al final apretaremos Pero bueno Kilómetro 6 5.51 Pero está bien, venga Vamos bien, vamos bien Este con el de él Con el parón a tomarse el gel, eh Incluido Ahora vamos bajando un poquito Vamos a recuperar aquí si podemos algo Kilómetro 7 5.27 Aquí se va jugando con un Falso ya no hacia arriba Falso ya no hacia abajo Falso ya no hacia abajo Pero de momento Chulo el recorrido, eh No hacia abajo Uy, no hacia abajo Tú aguanta el atentivo Te cago en la punta Va Ahí, ahí, ahí Venga Vamos Km 8, 5.35 y de poco se salta un bordillo el tío este, ¡que no me recorte ni un metro! ¡Hombre, ahora que te has pensado! Vamos a muy buen ritmo. Le damos muy bien, le damos muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Ahora se pone duro. Ahora, bueno, se pone la cosa interesante un poquito. Kilómetro 9, 5.20. Hemos ido bajando un poquito, hemos recuperado y ahora toca un poco llorar en la subida y luego bajaremos ya volando. ¿A que sigue tú? ¡Claro, claro! ¡Venga, va! ¡Venga, primera vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que vamos muy bien! ¡Vamos! 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 Venga va, que seguimos ahí. Venga vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Kilómetro 13, 5'20. Está Edu portándose como un campeón. Ya no parece ni anti-runner. Se le están quitando hasta las tonterías. Vamos Edu que lo llevas fenomenal. 5'32 de media ahora mismo. Acumulado una hora y doce. Venga que le sale mejor marca personal. Venga venga venga. Aguantalo Edu. Venga venga. Vamos. Vamos. Recupera. En medio kilómetro empezamos el toque ¿vale? Venga. Venga vamos preparándolo. Si quieres lo voy a abrir además. Venga equipo. Vamos, vamos, vamos. Venga equipo grandes. Gracias. Atención. El anti-runner. Está tomando su primer gel sin parar. Ojo eh. Gel corriendo. Esto es momento... Momento épico. Épico. Momento para la historia de los anti-runners. Buscando marca personal. Sabiendo que hay que lucharla. Ya está ahí. Ya mismo lo tenemos en el bando de los runners. Kilómetro catorce. 5'49. Con el segundo gel ya tomado. Los deberes hechos. Desde aquí ya hasta la meta. Con un poquito más de agua pasaremos ya. Ya está. Vamos. Vamos. La verdad es que vamos de maravilla eh. Muy bien Edu tío. Muy bien. Lo que parecía que iba a acabar en tragedia. Al final va bien. Va bien. Va muy bien. Muy bien. Venga. Venga. Tranquilo. Tranquilo. Aguantalo. Vale. Corre con cabeza. Vale. Kilómetro 15. 5'30. 5'33 de media. Vamos. Muy bien. Edu lo sabemos que es duro. Pero tiene que ser así. Si no lo haría cualquiera. Venga. Va. 16. Venga. Venga. Kilómetro 16. 5'19. Estamos ya volando eh. Venga. Va. 5'000 y meta. Va. Un 5'000 ya no es nada. Dani. Edu. Y Lee. Que se ha unido al grupo. Eso es. Grande. Hola. Soy muy bien. Vamos. Kilómetro 17. 5'25. Y esto es lo mejor de la carrera. Vamos. Vamos. Gracias. Venga. Venga. Va que me lo que da. Gracias. Venga. 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 Ali. Aguantamelo eh. Kilómetro 18. 5'33. Media total. 5'32. Venga. Estamos proyectando bajar de 1'57. Esto sería marca para la antigranial. Venga chicos. Quedamos un poco. Venga. A ver Dani. Repite eso. Como has dicho. Bajada para abajo. ¿No? Bajada para abajo. Venga. Vamos. Bajada para abajo. Y subida para arriba. Vamos. Vamos. Así es como la carrera. Va levantando. Entonces. Dos horas. Vamos hasta acabar. Dos horas. Sí. 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 Kilómetro 19. 5'24. Vamos. Va. Va. Bueno. Kilómetro 19 y medio. Más o menos. Estamos aquí. Todos juntos. Ya no marca el ritmo. Aquí lo marca ya. Edu. Edu lleva el ritmo ya. Vamos. De lujo. Mejor marca personal. Proyectamos. Bajar de una hora 57. Y ojo que estamos terminando fuerte. Igual bajamos de hora 56. Ahora veremos. Pero ahí lo dejo. Venga. Vanili. Vamos. Kilómetro 20. El kilómetro más rápido. 5'11. Va Edu. Que queda uno. Venga. 500 metros. Media de 5'30. Va que lo tenemos. Va. Venga. Venga. Que bajamos de unos 56. Vamos. Va. Muchas gracias. Venga. 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 Pasito corto para arriba. Vamos. Vamos. Ya no me paro. 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 Venga, 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 vamos Que entramos a la pista ya Una vuelta y se termina Venga Vamos Edu, que lo tenemos, eh Venga que lo tenemos Venga que lo tenemos, va Vamos Edu, vamos Venga, 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 va Venga que lo tienes, tío Enorme, marcote Bajamos de 1.56, eh Venga, va Venga, Edu, aguántalo Dani, ponte delante, aguántalo Que te tira Edu, te tira, venga Venga tía, síguelo Venga, disfruta, eh Venga, vamos, vamos Venga, venga, venga Espectacular, espectacular Gordaco, va Venga, venga, va Está ahí el 1.56, vamos 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 Edu Son las tres primeras Kilómetro 21, 5, 13 Venga, va, va, va Va, va, va Va, va, va Edu Edu, que llegamos Apretalo, apretalo, apretalo Venga, apretalo Vamos Edu Venga Venga, por los pelos se va a ir, pero nada Está de maravilla Grande Edu, grande Venga, acábalo, acábalo Venga 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 Vamos Enorme Enorme Enorme, nene Enhorabuena Enhorabuena Campeona Mejor equipo de todos Gracias Bueno, pues al final 1.56, 15 más o menos El anti-runner Ha coronado Vaya carrerón, eh Ahora hablaremos con él Bueno, gordaco Pues ya está Ya se ha acabado la carrerita La carrerita O la carreraza para algunos Porque algunos lo han dado todo Ya lo he visto El caso es que ya estamos duchaditos Y ya vamos con las conclusiones Pero antes de las conclusiones Edu Hay que decir que tú tienes aquí una página web Que tú no eres No eres runner Por eso es el anti-runner Pero porque es profesor de guitarra ¿Verdad? Ahí está ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu? Mi página web se llama Sonando a tu ritmo Y además ahora estoy preparando muchas cositas así nuevas Le voy a poder grabar caña al canal de YouTube Estoy Así que Terminando un videocurso de guitarra Que está muy bien No lo expliques todo Porque si no No van a ir a ver la web O sea Tienes que dejar algo Para que vayan a verlo a la web ¿Vale? Por ejemplo Dejo aquí la web Aquí, mira No me sale Espera Hazlo tú, tío Que la web es tuya Ahora Ahora Ahí tenéis la web ¿Vale? Podéis ir a visitarla Y bueno Aquí estamos los tres Los tres pandoleros de hoy Conclusiones, chavales La carrera Perrerón ¿Qué tal? La carrera Es muy guapa Lo que es el Todo el tema de la carrera Las vistas Las zonas Todo ha sido muy chulo Y creo que he cumplido mi palabra ¿No? Yo dije que iba a correr Una media maratón Si Se suscribieron 10 personas Hace ya un tiempo Una media décima Y he corrido dos O sea que La verdad que ha cumplido el reto Con creces ¿Qué te ha parecido el recorrido? Nada Aunque el recorrido es muy chulo Muy fácil de correr Lo guapo que ha sido Es que Había mucha sombra Y el circuito Muy bonito Una pregunta ¿Repetirías? Repetiría el año que viene Seguro Yo también repetiría Porque me ha gustado mucho El recorrido Muy guay Muy guay Así que bueno No sé si queréis añadir algo más Si no pues lo dejamos aquí Pues que me quito Yo quiero decir que Me quito el sombrero Ante el señor Edu Porque el tío ha demostrado Que vamos Claro todo Ha empezado muy mal Bueno a ver Yo tengo que decir Dos cosas ¿Vale? Que lo primero Que si ha salido bien Todo esto A serio Porque estos tíos Han estado aquí Apoyándome toda la carrera ¿Vale? Pero a muerte ¿Vale? Bueno en el vídeo Se puede ver clarísimamente ¿Vale? Y lo segundo Que claro Lo tenía que dar todo Porque me han dado Una camiseta De la de los centarios Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Entonces como tal Y una cosa más Una cosa más Que es mi última Media maratona Bueno eso Hay que hablarlo A partir de ahora Si corro Correré un 10k Que es lo mismo Y yo para terminar Quiero añadir Que Edu Además ha hecho MMP Que es su mejor Marca personal Y Dani Y yo Hemos hecho PMP Que es Peor marca personal Venga Venga gordacos Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Chao 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 Chao